Ya está dentro de los barrios de José Hernández. Entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, las autoridades atendieron 146 riñas en las que la intolerancia y el consumo de licor fueron detonantes de esos hechos de violencia. El alcohol, fecha especial, la intolerancia, tiene que tener un cuidado muy especial por nuestros ciudadanos, a donde nos dirigimos, a donde vamos, planificar muy bien el tema y la forma de celebrar. De acuerdo con las autoridades, las fechas especiales se han convertido en un foco de hechos lamentables, cuando la finalidad debería ser distinta. Yo pienso que celebrar amor y amistad no solamente es salir a beber y tomar, no. Para mí, por ejemplo, celebrar amor y amistad es estar con mi hija, con mi esposo. Reunirse en familia, con los amigos, de partir así sea un tecito, algo pequeñito, pero que sea un compartir siempre. Efectivos de la policía, quienes recomiendan el uso moderado del alcohol, estarán atentos en puntos neurálgicos y sitios de mayor asistencia de público para evitar que esta noche de celebración no termine por dejar familias llenas de tristeza.